Cuando ha concluido el primer tercio de las celebraciones de sembrinas, la Dirección Municipal de Protección Civil de José María Morelos refrenda el llamado a la comunidad para abstenerse a utilizar pirotecnia, o en su caso, que imperen los usos y costumbres para las fiestas patronales. A esto, extremar precauciones. El primer tercio de las celebraciones de sembrinas dejó en claro que la costumbre de utilizar pirotecnia se encuentra muy arraigada, aunque el Director Municipal de Protección Civil de Asunción Núñez Medrano dejó en claro que los productos elaborados a base de pólvora requieren permisos expedidos por parte de la Sedena para su comercio, transporte y también uso. Como Protección Civil no tenemos autorización para la venta, para autorizar una venta de explosivos, o sea, de que contenga pólvora. Ustedes saben que el único autorizado es la Secretaría de Defensa Nacional. Cualquiera persona que se le vea la Guardia Nacional y otras instancias correspondientes, porque ya es federal, ¿no? Y los ve que están transicando, o están transportando material explosivo, en automático les hacen la sanción correspondiente. Anotó, si bien la costumbre de utilizar voladores bombitos o fuegos de artificio no se puede limitar, lo más viable es advertir a quienes lo manipulan. En caso de un percance por el uso de pólvora, que deje saldo de lesionados en daños materiales, esto puede responsabilizarlos. En el uso de voladores, como vuelvo a decir, las novenas, en las procesiones, no les puedo prohibir eso. Sí puedo, pero no debo, porque es mi costumbre. Pero sí estoy autorizado para dar las recomendaciones del uso de ese artefacto. Porque realmente, si llegara a suceder un accidente en el uso o mal uso, los responsables directos es los que lo manipulan. Indicó, aún vienen fechas de uso intensivo de petardos, bengalas y, en general, de explosivos que erróneamente son considerados juguetes. En ese tenor, hizo un llamado a las familias para evitar que sus menores compren o quizá usen estos productos, o en su caso de consentirlo, los vigilen muy de cerca para evitar accidentes que pudieran tener resultados lamentables. Para Canal 10, informo, Juan Ojeda.